En Daredevil número 23 volumen 6, Murdoch y Parker no están llevando la mejor relación recientemente, además de que Daredevil ha tenido ciertos problemas con la ley recientemente. Después de que Daredevil llegara a interrumpir una reunión de Wilson Fisk con otros líderes criminales, este los amenaza en compañía de Spider-Man que está oculto en las sombras. Después de esa intensa conversación con Kingpin, Matt y Peter salen del lugar y se van a conversar o nosotea acerca de los problemas que han pasado últimamente entre ellos dos. Murdoch le menciona a Parker que él no se quiere ir a prisión sin haber hablado las cosas. Parker se sincera y le pide perdón a Matt, además de que le confiesa que este había matado a alguien por accidente en un evento en el que Wolverine estaba involucrado. Esto sucedió en el arco de Spider-Man vs. Wolverine. Él estaba muy preocupado y no sabía qué hacer, Peter nunca se lo había dicho a nadie, él estaba muy enfadado debido a que Matt estaba pasando por algo similar. Como Spidey pasó por lo mismo, él estaba viviendo este tipo de espejismo en el que quería sacarse esa espina que tenía en su vida con Daredevil. Después de que Peter dijera esas palabras, Murdoch se acerca a Parker y lo abraza. Después de eso hablaron por horas de sus temores, las cosas que han hecho en sus carreras de héroes mientras paseaban por la ciudad que ellos amaban. Al final los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas.